José Antonio Herrera Vázquez y José Raúl Figueroa Pérez son los nombres de los reos que se fugaron del Centro Penal Esperanza, mejor conocido como Mariona, durante la noche del martes 6 de septiembre. De acuerdo a fuentes policiales y militares, los dos hombres se mantenían en fase de confianza y aprovecharon la lluvia de la noche para evadir la seguridad del lugar. El operativo para su localización inició a las 8 de la noche del martes y la recaptura de los reos se realizó horas más tarde. Los sujetos burgaban penas de 20 a 26 años de prisión, José Vázquez está condenado por extorsión agravada, robo y tenencia de arma de fuego, mientras que José Pérez fue condenado por acoso sexual y violación. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.